Esta güerita linda me robó mi corazón Porque la quiero tanto, es la dueña de mi amor Esta güerita linda me robó mi corazón Porque la quiero tanto, es la dueña de mi amor Cuando la conocí yo no lo podía creer Que una mujer tan bella me diera su querer Cuando la conocí yo no lo podía creer Que una mujer tan bella me diera su querer Pero un día ella me dijo, me gusta chiquitito Eres mi amor secreto, eres mi amor bonito Te quiero con el alma, te quiero corazón Eres mi consentida, pedazo de mi amor Ay, 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 ay El tiempo fue pasando, yo no lo podía creer Que una mujer tan bella me diera su querer El tiempo fue pasando, yo no lo podía creer Que una mujer tan bella me diera su querer Un día le pregunté, oye tú mi corazón Si en verdad tú me quieres, demuéstrame tu amor Un día le pregunté, oye tú mi corazón Si en verdad tú me quieres, demuéstrame tu amor Con eso me contestan, no dudes chiquitito Eres mi amor secreto, eres mi amor bonito Te quiero con el alma, te quiero corazón El día que tú lo quieres, nos vemos tú mi amor Por ritmo y sabor Por ritmo y sabor Me diera su querer El tiempo fue pasando, yo no lo podía creer Que una mujer tan bella me diera su querer Un día le pregunté, oye tú mi corazón Si en verdad tú me quieres, demuéstrame tu amor Un día le pregunté, oye tú mi corazón Si en verdad tú me quieres, demuéstrame tu amor Con eso me contestan, no dudes chiquitito Eres mi amor secreto, eres mi amor bonito Te quiero con el alma, te quiero corazón El día que tú lo quieras, nos vemos tú mi amor Gracias por ver el día Gracias.